¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, el inicio del juicio contra Sukuna nos dejó con muchas expectativas sobre lo que veremos en un futuro, por lo que en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad al respecto de este y muchos otros temas. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Daniel Díaz que nos dice ¿Es posible que el Shikigami de Higuruma pierda el control y comience a juzgar a Sukuna por su pasado? Siento que si no es en el dominio de Higuruma, es demasiado difícil ver el pasado de Sukuna. Y bueno, la verdad es que yo creí que una de las posibilidades para conocer el pasado de Sukuna era el dominio de Higuruma, pero por la explicación que tuvimos, al parecer los delitos con los que se juzga al afectado son al azar, por lo que directamente no se puede elegir un delito en particular, además de que el objetivo de Higuruma e Itadori en este caso sería inculpar a Sukuna por el incidente de Shibuya, por lo que para que el juez pierda el control necesitaría ocurrir algo fuera de la norma. Tal vez Sukuna con su conocimiento y habilidades de alguna forma desafíe las leyes establecidas en el dominio de Higuruma, lo que haga que el juez intente retomar el control de su dominio y de esta manera así podamos ver al juez intentando culpar a Sukuna por prácticamente todos sus delitos. Esa sería una posibilidad interesante. Pero como dije, para esto Sukuna tendría que desafiar las leyes establecidas en el dominio, como por ejemplo lograr ejercer violencia contra alguien dentro del dominio, ya que sabemos que esto está totalmente prohibido. Pero si Sukuna encontrar una forma de desafiar esta norma, tal vez el juez al ver que la justicia no prevalece intentaría cambiar las cosas de una u otra forma. Pero sí sin duda alguna el dominio de Higuruma es un escenario perfecto para mostrarnos el pasado de Sukuna, aunque claro también siempre se puede hacer en ese limbo que los personajes importantes visitan antes de morir. Creo que también podría ser una opción para mostrarnos el pasado de Sukuna, aunque ya veremos cómo lo maneja Hege, ya que personalmente creo que es muy interesante lo que Sukuna puede mostrarnos en su pasado. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Black Knight nos dice, Hola Pokedra, tengo una pregunta. ¿Será posible que Sukuna pierda la técnica de las 10 sombras y a Mahoraga durante el juicio o gane el juicio? ¡Feliz Navidad! Muchas gracias y feliz Navidad para ti también. Pero bueno, respondiendo a esta pregunta, como sabemos, se marcó la incógnita en el capítulo anterior de qué es lo que ocurriría si es que se confisca la técnica maldita de Sukuna, ya que este posee dos técnicas. La respuesta obvia sería que perdiera el relicario, ya que se supone que esta es su técnica maldita original, pero eso sí dependería mucho de cómo se desarrolla el juicio. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta cuál sería la técnica más conveniente para los hechiceros, ya que por ejemplo la técnica de 10 sombras no sabemos en qué estado se encuentra actualmente después de la pelea contra Satoru Gojo. Además de que por otro lado el relicario actualmente tiene un corte que es prácticamente inevitable, así que personalmente creo que sería más fácil enfrentar a las 10 sombras actualmente que al relicario. Aunque eso sí, algo que debo recalcar es que el relicario todavía sigue siendo un misterio, es decir, no se nos ha mostrado su máximo potencial. Y creo que para este final de la batalla contra Sukuna sería interesante que se nos muestre la técnica original de Sukuna en lugar de la de Megumi, que a mi parecer ya hemos visto todo lo que se puede lograr con ella. Pero bueno, pasando con la tercera pregunta de YaAnimeShop nos dice... Hola chicos, mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que Yuji pueda tanquear a Sukuna con las 10 sombras después del juicio si se le retira la técnica del relicario? Y bueno, justamente de lo que hablábamos. La verdad es que físicamente por lo que ha mostrado Yuji yo siento que puede enfrentar o incluso superar a Sukuna. Es decir, si Sukuna no tuviera ninguna técnica maldita, Yuji podría derrotarlo sin problema. Obviamente haciendo una apuesta porque todavía no sabemos cuál es el verdadero poder de Yuji, pero por lo poco que se ha mostrado creo que tiene el potencial. Aunque como dije, ahora faltaría ver qué es lo que está ocurriendo con las 10 sombras. Es decir, Sukuna puede volver a invocar a Mahoraga, Sukuna puede invocar una vez más a Ahito o esos Shikigamis han desaparecido. Además de que también podría cumplirse la regla de que el poder de los Shikigamis desaparecidos fue transferido a otro Shikigami. Por lo que si esto es verdad, el poder de las 10 sombras todavía es extremadamente elevado. Así que directamente podríamos tener a un nuevo Shikigami que contenga el poder de Mahoraga y Ahito. Y si este es el caso, dudo mucho que Yuji pueda enfrentarlo por su propia cuenta. La verdad es que como sabemos, la técnica de las 10 sombras es un misterio. Y lo que acaba de ocurrir en este momento no había pasado en toda la historia. Es decir, de primera instancia nadie había exorcizado a Mahoraga. Por lo que a la vez también nadie lo había derrotado. Así que no sabemos con exactitud qué es lo que pasa con Mahoraga una vez que es derrotado. Pero bueno, pasamos ahora con la cuarta pregunta que es de Kep Micro y nos dice... Hola Pokedra, tengo dos preguntas. Sukuna le debe una promesa a Kenyaku, ¿cuál crees que sea? La verdad es que este comentario es muy importante. Y creo que una de las teorías más fuertes en este punto, después de escuchar las últimas palabras de Kenyaku. Es que en efecto Sukuna va a continuar con la voluntad de Kenyaku si es que él muere. Probablemente Sukuna hizo esta promesa. Es decir, Sukuna tendrá por misión cumplir el objetivo de Kenyaku. De eliminar a todos los jugadores de los juegos de la muerte. Para que así el ser supremo pueda ser creado a final de cuentas. La verdad es que este escenario me parece bastante lógico. Por otro lado también nos dice... ¿Crees que Kenyaku tenga un cuerpo preparado por si llegaba el caso de que lo derrotaran? O que usará las maldiciones de Geto para escapar y tomar el cuerpo más cercano. En este caso el de Takaba. O que haya hecho un voto vinculante con Sukuna para que él hiciera la asimilación y siguiera su legado. Y bueno, la verdad es que aquí mencionas prácticamente todos los escenarios. De primera instancia sirve muy probable que Kenyaku pueda realizar un cambio de cuerpo cercano a alguno de los recipientes que tiene alrededor. Ya que como lo mencionan, a pesar de que Takaba es una opción. Al parecer en el momento todavía sigue con vida. Por lo que no lo veo tan viable. Aunque tal vez debido a su conexión espiritual gracias a la técnica de Takaba también podría haber posibilidades. Todo esto dependiendo de cómo es que funciona la técnica de cambio de cuerpo de Kenyaku. Que hasta el momento no sabemos prácticamente nada de ella. Por otro lado también hay que recordar que hay cuerpos que Kenyaku podría utilizar en caso de alguna emergencia. Ya que justamente había derrotado a dos hechiceros antes de la llegada de Takaba. Por lo que puede ser que esto no sea simple relleno. Es decir, Hege metió a estos dos para que fueran posibles cuerpos de Kenyaku. Y si es que Yuta quiere acabar con Kenyaku va a ser necesario que acabe también con estos dos cuerpos. La verdad es que esta opción me parece bastante viable. Y por otro lado regresando con la promesa de Sukuna a Kenyaku. La verdad es que tiene sentido que en lugar de una simple promesa hayan hecho un voto vinculante. Es decir, mientras Kenyaku hacía todo lo posible para la liberación de Sukuna y seguir sus planes. Sukuna le prometía ayudar en caso de su muerte en la creación del ser perfecto. Para completar la asimilación con Tengen. Creo que esa podría ser la promesa que Sukuna le debe a Kenyaku. Además de que el hecho de ser un voto vinculante maximiza esta promesa. Pero bueno, continuando con la quinta pregunta. H. Karba nos dice. Hola chicos, les dejo mi pregunta. Considerando que en la batalla de Satoru contra Sukuna fueron destruidos Majora y Ayahito. Este último cuenta como la serpiente Nue, el ciervo y el tigre. A Megumi en caso de que viva le quedaría el perro divino, los conejos y las ranas. ¿Crees que obtendrá parte del poder maldito de Sukuna para equilibrar un poco la muerte de las bestias? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me parece muy interesante. Ya que en un hipotético buen resultado Megumi podría quedar libre después del juicio contra Sukuna. Por lo que la verdadera pregunta es ¿Cuánto poder debería tener Megumi? Y es que directamente no hay una explicación clara con respecto a qué es lo que pasa con la técnica de las 10 sombras. Es decir, lo que ha hecho Sukuna se sigue guardando para Megumi o actúan como dos entidades diferentes. A lo que me refiero es, por ejemplo en este caso Sukuna perdió a Majoraga. Por lo que la técnica seguirá guardando el mismo escenario para Megumi. Es decir, Megumi tampoco tendrá Majoraga. Pero si es que Megumi no tiene Majoraga, es posible que como mencioné antes, algún otro de sus chikigamis almacene esa habilidad y poder. De hecho esto justamente es algo que ya se nos había comentado. Además de que como dije, debido a que Majoraga es un chikigami especial, es posible que el hecho de perderlo traiga consigo algún otro efecto. Tal vez la técnica de adaptación a final de cuentas pase el usuario de la técnica maldita. Ya que como vimos, en cierto caso Sukuna incluso pudo replicar el ataque acuático del elefante máximo. Por lo que no es nada descabellado que al momento de acabar con Majoraga, esta técnica pudiera pasar al usuario. La verdad es que esto sigue siendo un misterio, pero si Megumi realmente regresa con intención de apoyar a Itadori, honestamente creo que sí se podría conservar este poder. Como dije, tal vez dándoselo a otro chikigami o al propio Megumi. Pero bueno, continuamos ahora con la sexta pregunta que es de Junior MF y nos dice. Creo que Jeje en el siguiente capítulo nos va a trolear a todos. Ya que nos dejó en el último cap con la duda de quién fue el culpable del incidente de Shibuya. Y conociéndolo, acusar a Sukuna sería algo demasiado obvio. Pues yo creo que al final terminarán acusando a Megumi por liberar a Majoraga y haciendo que este pierda su técnica maldita. Para a su vez nerfear a Sukuna. Y si contamos con que Yuji ya se adaptó a la técnica original de Sukuna, sí tendría oportunidad de pelear contra este a puño limpio. Y bueno, la verdad es que esta pregunta o casi teoría me parece súper interesante. Ya que como dije, no tendría sentido que si acusas a Sukuna le arrebates la técnica de Megumi. Pero por otro lado, si en el juicio acusas a Megumi de ser el causante de lo ocurrido en Shibuya. Sí tendría bastante sentido que a final de cuentas le quites la técnica de las 10 sombras. Por lo que Sukuna se quedaría únicamente con su técnica original. La verdad es que esto me cuadra mucho precisamente por lo que dije antes. Creo que Sukuna debería conservar su técnica original ya que esta aún no ha liberado todos sus secretos. Por lo que creo que para las próximas batallas sería muy interesante conocer esta técnica de mejor manera. Ya que todavía está el misterio de abrir y esa flecha de fuego que utilizó Sukuna en el combate contra Majoraga. De cualquier forma, hablando de si Itadori podría tanquear a un Sukuna con el relicario y los cortes. Honestamente yo espero que sí. Como mencionas, tal vez en lugar de copiar directamente las técnicas de Sukuna. Lo que Itadori logró fue adaptarse a la técnica del mismo. Es decir que debido a que ya fue cortado en múltiples ocasiones y poseyó la técnica en su cuerpo. En este punto es inmune a los cortes de Sukuna. Ya que hay que recordar que estos cortes tienen cierto funcionamiento con energía maldita. Por lo que es posible que Itadori y su cuerpo hayan encontrado la debilidad de la técnica. Esto me parecería muy interesante. De esta forma Sukuna se vería obligado a pelear mano a mano con Itadori. O incluso utilizar la técnica abrir para así intentar derrotarlo. Pero obviamente dando más variedad a la batalla. La verdad es que esta teoría me parece bastante lógica e interesante. Pero bueno ahora continuamos con la siguiente pregunta. Que es de Juan Ramírez y nos dice. Hola Pokedra tengo dos preguntas. Número 1 ¿Crees que en algún punto de la pelea Shoso se sacrifique para que Itadori se lo coma y adquiera otro power up? Eso la verdad sería muy épico y emotivo. La verdad es que tu teoría me parece bastante interesante. Y como ya lo dijo Shoso en cierta ocasión. El hecho de comérselo no significaría su muerte. Sino que ellos seguirían viviendo dentro de Itadori. Y la verdad es que me parece bastante probable lo que mencionas. No estoy seguro si Shoso pueda manipular su alma o su energía maldita de alguna forma como para contenerla y dársela a Itadori. Pero si es que puede lograr esta técnica algo así como resetearse al útero maldito original. La verdad es que esto si sería bastante épico. Obviamente doloroso al más puro estilo de Jujutsu Kaisen. Pero el sacrificio de su hermano mayor ayudaría a Itadori a seguir teniendo la convicción de derrotar a Sukuna. La verdad es que me parece una teoría muy interesante. Y por otro lado Juan nos dice ¿Crees que Sukuna consiga su antigua lanza también? Y si es así ¿Cómo la conseguirá? Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama mucho la atención. Ya que yo espero que si obtenga la lanza. Aunque directamente si ya la tuviera no entiendo por qué no la ha usado. Ya que por ejemplo lo más lógico habría sido que si Uraume la tenía se la lanzara en ese momento. O que Sukuna la usara desde un principio. Por lo que es probable que esta lanza no sea un arma común y corriente. Tal vez tengas que hacer un sacrificio tal como lo hizo Mai con Maki para generar esta arma. O como fue en el caso de Yorosu. De esta manera creo que aquel que podría sacrificarse o dar su vida para darle esta arma definitiva a Sukuna. Podría ser el propio Uraume. Ya que tal vez al verse completamente acorralado por Hakari. Este decida utilizar lo último que le queda de energía maldita. Para realizar este sacrificio y convertirse en el arma definitiva de Sukuna. Creo que esa podría ser una buena posibilidad. Y bueno pasamos ahora con la novena pregunta que nos dice. ¿Creen que al matar a Kenyaku sus maldiciones se liberen? Yo creo que puede que sí, puede que no. La mayoría de personas dicen que sí por lo que dijo Toji en su pelea contra Getou. Pero Toji nunca afirmó que se liberarían. Solo dijo que no sabía que pasaría. Y que en caso de que se liberaran no quiere ser responsable de eso. Pero no afirma que si se liberarían al matar a Getou. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Pero honestamente lo que dijo Toji tiene mucho sentido. Es decir, de alguna manera Getou o Kenyaku en este punto. Tiene un almacenamiento bastante grande de maldiciones. Por lo que si la técnica maldita de manipulación de maldiciones desaparece con su usuario. Las maldiciones no pueden desaparecer también. Estas simplemente deberían de ser liberadas del almacén. Por lo que la suposición de Toji a mi parecer tiene muchísimo sentido. Algunos se preguntarán por qué no vimos esto cuando Getou murió contra Yuta. Y la respuesta es muy simple. Ya que Getou utilizó todas las maldiciones que tenía en su arsenal para intentar ganar la pelea. Y por eso al momento de que Getou es derrotado. Pues no hay ninguna liberación de maldiciones porque ya no tenía. Pero en este caso es muy diferente. Ya que Kenyaku ha estado acumulando muchísimas maldiciones. Además de que en los mismos juegos del sacrificio. Había una enorme cantidad de maldiciones alimentándose de humanos. Por lo que es bastante probable que todas estas maldiciones se hayan acumulado en el mismo Kenyaku. Así que es muy probable que esto es lo que ocurra a final de cuentas. Es decir que todas las maldiciones se liberen de golpe. Y es también por esto que Yuta se vea atrapado contra un ejército de maldiciones. Creo que ese escenario podría ser muy interesante. Y sería lo que desgaste y retenga a Yuta por bastante tiempo. Además de que vemos que Getou sacaba maldiciones de grado especial como si fueran canicas. Por lo que creo que debe tener una gran cantidad de ellas. Pero bueno claramente esto tendríamos que verlo más adelante. Y bueno por último la pregunta de Frankie Sotelo Sotelo que nos dice. Hola Pokedrama mi pregunta es esta. Si Tadori pierde contra Sukuna pero no lo matan por cualquier cosa. ¿Quién crees tú que entre después? Yo creo que es Yuta y vamos a ver una pelea brutal entre Sukuna y Yuta. ¿O qué opinas tú? Y bueno la verdad es que me parece bastante interesante la propuesta. Aunque vamos a ver qué es lo que pasa con Yuta y Kenyaku. Ya que como dije pareciera que el rival de Yuta tendría que ser Kenyaku a menos de que confirmemos su muerte. De otra manera honestamente creo que si un Yuta contra Sukuna podría llegar a ser bastante interesante. Ya que gracias a esto finalmente podríamos conocer cuál es el dominio de Yuta. Y ver qué tan potente es y si es capaz de detener a Sukuna. En cuanto a la derrota de Tadori la verdad es que no lo veo nada descabellado. Que Tadori pierda no es ninguna novedad. Aunque como tú lo mencionas a pesar de que sea derrotado probablemente podría regresar en un futuro. Tal vez con el sacrificio de Shoso tal cual como se dijo antes. Pero bueno un Yuta contra Sukuna podría ser extremadamente interesante. Y ayudaría a demostrar si Yuta realmente es el hechicero más fuerte después de Satoru Gojo. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ace Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Hasiel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.